Juan C. Quintero, bienvenido a Teleantioquia Noticias. Usted está de lanzamiento con la canción llamada Como tú no hay dos. ¿Cómo es? Carlitos, qué gusto estar aquí en las pantallas de Teleantioquia. Gente tan hermosa, con esas tierras tan lindas, tan bendecidas. Pues nada, es un placer saludarlos y contarles que esta canción habla sobre ese amor único, inigualable, irrepetible en la vida y que a veces está contra viento y marea, pero hay que vivirlo con todo, entregarse a eso. Bueno, el video musical usted lo grabó en medio de la pandemia. ¿Cómo fue este proceso? Tengo la fortuna que mi director y también mi director Edwin y la esposa que es tremenda productora llamada Laura viven justo en el lugar donde estamos viviendo. Entonces, con la limitación del espacio, porque este es un apartamento muy pequeño, 47 metros, ellos con todo su conocimiento y su talento volvieron a esto un estudio profesional y sacamos este video que además van a pasar por cadenas internacionales y canales latinoamericanos. Usted ha recibido premios internacionales. ¿Cómo lo recibe? ¿Y cuál es la importancia para usted que la gente le dé esos premios como cantante? Muchas gracias. Pues la verdad, para mí, yo llevo muchos años como en el tema artístico, muchísimos, pero en la música soy realmente nuevo y para mí es muy gratificante ver que me siento en el camino correcto y que siendo tan pollo y todavía con tanto camino por recorrer la música, unos premios como los de Estrellas Digitales en Miami me hayan dado premio como Mejor Canción Digital con la canción que tienes justo atrás tuyo que se llama Ustedes para mí. Y en Los Ángeles también me gané un concurso con la canción Metrama, un reality show llamado Music Ashtar. Entonces, para mí es cumplir un sueño. Yo estoy viviendo una fantasía realmente. Hablemos de la parte de la actuación. ¿Usted va a dejar la actuación a un lado? ¿La va a mezclar con la música? ¿Cómo va a ser? Tú eres un experto en ese tema, Carlitos. Yo creo que no hay una persona que haya visto más novelas en este país que tú. Eres un conocedor y pues para mí, mira, si del cielo te caen limones, aprendes a limonada. A mí las puertas me las abrió la televisión con novelas, con la presentación, pero la verdad yo estoy haciendo lo que más amo. Si Dios me lo permite, de pronto, si llego a volver es porque de pronto me hacen una propuesta demasiado importante para una cadena internacional como Netflix, que es por digital o para algo realmente importante y que sume y que le sume a mi carrera. No estoy cerrado a eso, pero sí tengo la meta clara de conquistar el mundo y los corazones con mi música. Bueno, Johanna Fadul, su gran amor va a participar con usted en nuevos proyectos en la música. ¿Tiene pensado involucrarla? ¿Usted también en su carrera musical? Ella se lo tiene que ganar. Ella ha sido inspiración para mis canciones. Yo jamás se lo digo, yo jamás le digo, mira, yo te hice esta letra o lo que sea, sino que la utilizo como musa y después ella escucha y dice, ay, me gusta. Es posible, yo todavía, ya con esta que es mi cuarta canción, mi cuarto video, yo todavía no lo he utilizado como modelo en uno de mis videos, pero siento que se está acercando la hora cero en la que ella puede ser una de las protagonistas de mi video musical, lo cual me haría muy feliz porque es la mujer que amo y con la que estoy compartiendo también este sueño y realizándome como artista. Bueno, usted tiene un género definido. ¿Le gustaría o se atrevería a cambiar de género musical para ese tipo de colaboraciones? Pues mi género, que es el urbano, yo siempre voy a tener una base urbana y una base pop. Ahorita, este año, vamos a lanzar cinco, de cinco a seis canciones y entre esas canciones yo rozo diferentes géneros. Como tú no hay dos, tiene una mezcla con algo de reggae, pero hay otras que vienen más adelante que tal vez tengan algo de bachata y otra más adelante que tenga algo de pronto un poco más ranchero, pero siempre manteniéndonos por la línea del urbano pop y que también las canciones el ingrediente que tiene principal es que le permiten a uno bailar y apechicharse. O sea, siempre ese ingrediente va a estar en el que uno pueda moverse con él. Juanse Quintero, gracias por estar con nosotros. Envíale un saludo a todos los televidentes de Teleantioquia. A toda esa gente linda, paisa hermosa, que me adopten. Los quiero muchísimo. Un abrazo inmenso desde acá, desde el corazón y síganme en todas las plataformas digitales como Juanse Quintero. Escuchen como tú, no hay dos y denme seguir en la plataforma que ustedes escuchen música. Háganme parte del playlist de su vida. Los quiero muchísimo y gracias por la entrevista. Carlito, Dios te bendiga. Gracias, Teleantioquia. Juanse Quintero, gracias por estar con nosotros. Yo soy Carlos Ochoa. Hasta la próxima.